Paul Valeriano, ¿cómo estás? Felicitaciones por esta victoria. Gracias a ti y Jesús y a toda la gente que viene a apoyarnos. Sí, se sintió un bonito ambiente el día de hoy, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios. Siempre tenemos el apoyo de la gente de San Miguel, de Juliaca, que siempre vienen a apoyarnos el día a día. ¿Duro el primer tiempo? Sí, complicado. Todos los equipos que vienen acá se plantean una forma de jugar de visita contra nosotros y es la forma de jugar de ellos, pues, ¿no? Claro, claro, sí, definitivamente. Ahora, lo tuyo, en el fondo, te trajo complicaciones, Pineda, un hombre con experiencia, con mucho recorrido también. Sí, sí, yo vengo saliendo de una lesión y de una suspensión y por ahí de que, bueno, ahora por ahora se me está complicando un poquito regresar, pero nada, que con trabajo no se pueda superar, pues, ¿no? ¿Lo de Chauca les preocupó? Sí, al inicio sí, ahora estamos viendo lo que está con hielo, creo que ya se va a poner mejor y Dios mediante para el día sábado, si no me equivoco, tenemos otro partido local y va a llegar de buenas condiciones. Es un equipo nuevo, aparentemente, Causiños, ¿no? Pero que está haciendo bien las cosas y que quiere llegar a instancias más superiores, ¿no? Sí, es un equipo nuevo, pero que, como usted ve, tiene bastante gente de experiencia y bastante gente de la zona, más que todo, ¿no? Tenemos un poco de refuerzos y creo que eso es lo que resalta, es un equipo que quiere hacer su propia historia y dichosos nosotros que vamos, queremos también formar parte de esa historia, ¿no? Y es igual para nosotros. Claro, en tu caso, siempre se ha tenido un objetivo, superarlo, lo realizado anteriormente. ¿Cuál es el objetivo que te has planteado para esta temporada? Sí, este, como objetivo a mediano plazo tengo yo personalmente llegar a la Nacional, Dios mediante, llegar a una finalísima y venimos trabajando para eso. Entonces, el día a día nos sirve para mejorar en lo personal y en lo grupal más que todo, ¿no? Y creo que estamos haciendo un buen trabajo del día a día, ¿no? Es intenso el profe, ¿no? Uy, intenso, intenso. Creo que es de todos los entrenadores que yo tuve ese... Lo tuve en el 2018 en Credit Cup, entonces, por ahí no me sorprende mucho, pero ahora lo tengo más tiempo y sí, es bastante intenso con nosotros. Pienso que mala leche con la gente o con cualquier otro jugador, creo que nunca tuve. Entonces, por ahí que a nosotros también nos ayuda bastante, ¿no? Con su experiencia nos ayuda bastante. Claro, ahora, ojalá que el empresariado, ojalá que otras empresas se acerquen a apoyar, porque tú sabes que esto es complicado y el apoyo económico es vital, ¿no? Sí, este, afrontar la Copa Perú es bastante complicado. A veces los viajes, los viáticos, a veces se viaja dos, tres días. Entonces, el apoyo de la gente de San Miguel, hay empresas privadas, este... Bienvenidos, bienvenidos todos, este... El apoyo que nos pueden dar, ¿no? Tanto anímicamente y en lo económico también, ¿no? Claro. ¿Qué decirle a la población, a los que el día de hoy han venido a apoyar al conjunto de San Miguel? No, agradecerle, agradecerle siempre que están con nosotros. Nosotros, creo que siempre han estado, desde que hemos iniciado, nosotros, desde que salimos a la provincial, siempre se han estado, han estado presentes cuando, entre semana o fin de semana, siempre nos han apoyado y agradecerles, agradecerles bastante a ellos, ¿no? ¿De cada quien esta gran victoria? Bueno, a mi familia, a mis papás que están en Asangaro, a mi esposa, a mis dos hijos que están en casa también. La mejor día de las suertes, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Correcto, vamos a ver, felicitaciones a Paul Valeriano, ¿no? Otro de los referentes, digamos, de los hombres con mucha experiencia.